Listo jóvenes, entonces como ustedes saben nosotros estamos haciendo un ciclo de repaso en el cual básicamente estamos resolviendo preguntas tipo, ¿cierto? Entonces vamos a ver Pregunta número 1 Se nos da este sistema de ecuaciones y lo que nos piden encontrar es este logaritmo natural Muy bien ¿Qué es lo que yo puedo hacer aquí? Bueno, a ver, antes de continuar con esto voy a abrir esta partecita de aquí porque lo voy a necesitar Muy bien, correcto ¿Qué es lo que yo puedo hacer aquí? Se había mencionado en una oportunidad una propiedad que tienen los logaritmos ¿Cuál es esta propiedad, profe? La propiedad que nosotros le habíamos llamado condición de inyectividad ¿Qué nos decía a nosotros la condición de inyectividad de los logaritmos? Bueno, esta condición establecía que si tú tienes, por ejemplo, M M, ok, M igual a N Entonces tú puedes aplicar el logaritmo ¿Verdad? Tú podías aplicar el logaritmo Perfecto ¿En qué base? Bueno, en la base que tú escogieras ¿De quién? De M Y esto de aquí tendría que ser igual a el logaritmo Ok En la base que tú has escogido del número N Perfecto Y también se había mencionado Que en realidad Esto de aquí era a través de un sí y solo sí Eso es lo que a nosotros nos dice la propiedad Esta base recuerda que tú la escoges Entonces si yo puedo escoger esta base Bueno, tranquilamente Yo puedo tomar a mi base Ok Como el número de Euler Si yo tomo a mi base como el número de Euler Aquí lo que yo voy a obtener va a ser el logaritmo natural Y aquí el logaritmo natural Así que yo puedo aplicar eso aquí ¿Correcto? Muy bien Ahí está Aplico el logaritmo natural en los dos lados ¿Y ahora qué hago? Bueno Apliquemos la propiedad ¿Qué nos decía a nosotros Las propiedades del logaritmo natural? Esta a nosotros nos asegura Que este exponente que está aquí Ok Va a salir de el logaritmo Va a salir del logaritmo Y se va a colocar delante de él ¿Para qué? Pues para poderlo multiplicar Perfecto Entonces aplicamos esa propiedad Genial ¿Y ahora qué hacemos? Ahora si tú te das cuenta En esta parte de aquí Tienes el logaritmo de la multiplicación Ah, pero eso también es una propiedad Y también se había mencionado Si tú tienes el logaritmo Ok De una multiplicación Digamos el logaritmo en base B De el número M por N Ok Entonces se había visto Que esto de aquí Era el logaritmo En base B De el número M Más El logaritmo En base B Pero ahora De el número N ¿Correcto? La multiplicación Se desglosaba en una suma Y eso es lo que yo tengo aquí O sea que puedo aplicar Esa propiedad Perfecto Ahí lo tenemos Y ahora De manera adecuada Yo puedo hacer un cambio de variable En lugar de hablar Del logaritmo natural de X Pues voy a decir Que esto es A Y voy a decir Que este logaritmo natural Es B De esta manera Formo este sistema De ecuaciones Y ahora ¿Qué es lo que me está diciendo Ese sistema? Ah, lo que me está diciendo aquí Es que yo debo de buscar ¿Qué cosa voy a buscar, profe? Bueno Lo que nosotros debemos hacer Es buscar dos números A y B Que sumados Te den 6 Y que multiplicados Te den 9 Ah, es obvio Quienes son esos números ¿Cierto? No hay necesidad De resolver ese sistema Obviamente Es 3 y 3 Correcto Ahora ¿Qué voy a hacer? Simplemente A deshacer el cambio de variable En lugar de A Coloque el logaritmo natural de X Y en lugar de B Colocaré el logaritmo natural de Y Listo ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno Simplemente Despejarlo ¿Y cómo despejo X? Ah, para eso también hay que aplicar La propiedad del logaritmo ¿Qué me decía esta propiedad? Que si tú tienes El logaritmo ¿Cierto? En base B Del número M Y esto de aquí Es igual a N Entonces ¿Qué sucedía? Ah, lo que sucede Es que esta base Pasa al otro lado Muy bien M Va a ser igual A la base Y este de aquí Cuando pasa a este lado Sigue siendo base Pero de este exponente Listo Eso voy a aplicarlo Aquí hay una base ¿Cuál es la base Que aparece aquí? Aunque no está De manera explícita Tú debes entender Que ahí está El número de Euler Aquí también La misma historia ¿No es cierto? Aparece el número de Euler Entonces Este va a pasar a la derecha Y este va a pasar a la derecha En los dos casos Nos va a quedar Que tanto X como Y Es E al cubo ¿Pero qué es lo que me piden a mí? Que encuentre esto Bueno Simplemente hay que reemplazarlo ¿Cierto? Efectuamos la suma E al cubo Más E al cubo Es dos veces E al cubo Simplifico este dos Y ahora ¿Qué hacemos? Ah Bueno Entonces aquí hay que aplicar Una propiedad ¿Cuál propiedad? También se había mencionado En su momento Si tú tienes Bien Si tú tienes aquí el logaritmo En base B Y aquí en el número Aparece B elevado a la N Esto de aquí Simplemente es N ¿Por qué? Esto que está aquí Se simplifica Perfecto Eso lo puedo aplicar aquí Porque yo sé que aquí A pesar de que no aparece De manera explícita Pues lo que tenemos Es la base E Por esa razón Yo puedo simplificar esto Y simplemente Me va a quedar 3 Genial Y eso es todo Eso es lo que nos están pidiendo Aquí Con respecto A esta parte Ajá Exactamente Tal y como estás diciendo Elías ¿Si está claro? ¿Si? Ok Muy bien Vamos a ver en el siguiente caso ¿Qué es lo que nos piden? Una vez más Nosotros tenemos aquí Esta expresión ¿Qué cosa es esto? Aquí me dicen Un cociente notable ¿Qué es lo que me están diciendo? Bueno En este cociente notable Se tiene que el grado absoluto Del término del lugar 7 Es 2N al cuadrado más 13 Sabiendo esto de aquí Encontrar el valor De 2N menos 1 Perfecto ¿Qué voy a hacer? Aplicaré esta propiedad ¿Correcto? Voy a aplicar esta propiedad Ahora Aquí en los cocientes notables Ustedes tienen que tener en cuenta Lo siguiente ¿Ok? Tienen que tener en cuenta Lo siguiente El cociente notable Tiene este formato Tiene este formato De acuerdo a lo que estoy teniendo aquí también ¿No? Porque a veces aparece aquí más Aparece aquí más O pueden haber algunas variaciones ahí Pero Quiero que te des cuenta de esto Lo que aparece aquí Esto que está aquí ¿Ok? Esto que está aquí Es el A Que aparece aquí abajo Y esto que tú tienes aquí Y esto que tú tienes aquí Es el B Que aparece aquí debajo En este caso El A Es este Este es el A Porque en la parte superior Lo que tienes aquí en el numerador Es A Pero está elevado a la M Y eso es lo que tú estás visualizando aquí Mientras que lo que tienes aquí Es el B Y aquí ¿Qué cosa está? El B elevado a la M O sea que B es este Bien Eso es algo que tienen por favor Que tenerlo en cuenta Si ustedes no quieren realizar ese análisis Que les estoy comentando Lo que tendrías que hacer Es lo siguiente Aquí tú tienes X elevado a la 36N Menos Y elevado a la 12 Ok Y en la parte del denominador Lo que aparece es X A la 3N Menos Y Si tú no quieres hacer el análisis Que te acabo de explicar aquí Lo que tendrías que hacer Es darle este mismo formato ¿Y cómo lo hago? De la siguiente manera Este señor que está aquí Yo lo puedo expresar Como X A la 3N Y todo esto de aquí Elevado a la 12 ¿Se dan cuenta? Menos este Y Que está aquí Ya aparece Elevado a la 12 Y todo esto que está aquí Dividido Entre X A la 3N Menos Y Y si te das cuenta Ya tiene este formato ¿Quién es A? Efectivamente X a la 3N Ahí está ¿Quién es B? Y Tal cual Entonces hay que tener Cuidado a la hora de aplicar esto Bueno Habiendo identificado A Y habiendo identificado B Ahora lo que nosotros Debemos hacer es Identificar quién es este Que está aquí Bueno Aquí nosotros Estamos hablando Del término Del lugar K A mí lo que me están dando Como dato Es El grado absoluto Del término Del lugar 7 O sea que Este señor Que está aquí Yo lo voy a sustituir Por el término Del lugar 7 En resumidas cuentas K Vale 7 ¿Ok? Muy bien Entonces reemplazamos En lugar de A Hay que colocar X a la 3N En lugar de B Hay que colocar Y Aquí Nosotros debemos colocar Bueno El exponente Tú ya sabes Quién es el exponente Porque yo lo había calculado Hace un momento Y K Que en este caso Vale 7 Muy bien Ahí estamos Aplicamos La propiedad En este caso Lo que está faltando Aquí es Reemplazar el valor de M Bien Reemplazar el valor de M Y le estoy aplicando Esta propiedad Tal y como tú te das cuenta Entonces ¿Quién es M? Este 12 Que está aquí ¿Quién es K? K En este caso Es el 7 Que a mí me están dando Porque estoy hablando Del término Del lugar 7 Perfecto Y ahora ¿Qué hay que hacer? Ejecutar las operaciones Aquí tenemos 12 menos 7 Aquí tenemos 7 menos 1 Este resultado De aquí Se va a multiplicar Por el 3N O sea Hay algunas cuentas Que ahí nosotros Tenemos que hacer Muy bien Listo Aquí tenemos El término Del lugar 7 Pero lo que a mí me están dando De este término Es Que el grado De ese término El grado absoluto Es 2N al cuadrado Más 13 Y ahora viene La siguiente situación ¿Y quién es el grado absoluto De este término? Ah El grado absoluto De una expresión algebraica Está dado Por la suma De los exponentes De sus variables Entonces El grado absoluto De esto de aquí Que muchas veces En los libros Tú lo vas a encontrar Como GA El grado absoluto Estaría dado Por el 15N Más 6 Pero aparte Del grado absoluto Hay otro tipo de grados Que es el grado Relativo ¿No cierto? Si a ti te pidieran El grado relativo Por ejemplo Respecto a X A Esto simplemente Sería 15N Y si a ti te hablaran Del grado Relativo En este caso Con respecto A Y Bueno Esto sería 6 Nada más Aquí tienes El grado relativo De Y El grado relativo De X Y el grado absoluto Lo que a mí me están dando Es el grado absoluto O sea que Este 15N Más 6 Que yo tengo aquí Debe ser igual a esto Necesariamente Ahí está Perfecto ¿Qué debo hacer ahora? Bueno Hay que resolver Esa ecuación De segundo grado ¿Cómo lo hago? Esto lo paso a la derecha Y esto lo paso a la derecha Listo ¿Y ahora qué debemos hacer aquí? Bueno Hay que aplicar La fórmula general Porque tú no puedes A esto de aquí Aplicarle El aspa simple Entonces le aplicamos La fórmula general Perfecto Para aplicar La fórmula general Recuerda Que lo que tú tienes Que hacer aquí Es identificar En esta parte De aquí Quién es A Quién es B Y quién es C El A Es el número Que acompaña A tu variable De segundo grado B El que acompaña A tu variable De primer grado Y C Es el término independiente Aquel que no tiene variable Con su respectivo signo Identificado eso Lo reemplazas Ejecuta los cálculos Correspondientes Y te sale Que N es igual a 7 O N es igual a 1 medio Muy bien Pero ¿Qué es lo que sucede? N no puede ser 1 medio ¿Por qué es que N no puede ser 1 medio? Bueno Vamos aquí contigo A ver Voy a minimizar esto Y vamos a ver ¿Por qué razón N no puede ser 1 medio? Porque los cocientes notables Sus exponentes Son enteros Los exponentes De los cocientes notables No son fraccionarios Por esa razón Es que se descarta El 1 medio Que tú estás obteniendo allí ¿Ok? Hay que tener Eso pendiente Entonces Habiendo descartado Este valor Fraccionario Significa que N vale 7 Ahora bien Si N Es igual a 7 ¿Cuánto vale 2N menos 1? Ya simplemente Es cuestión de reemplazar Ejecutas el reemplazo Aquí En lugar de N Colocas 7 Multiplicas 2 por 7 menos 1 Y aquí tienes tu respuesta Para este caso Nos va a salir 3 Y eso es todo Lo que hay que hacer Aquí ¿Si está claro? Hola Mirna ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy bien Genial Jóvenes A ver Continuemos aquí Problema 3 Nos dan Esta expresión ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Encontrar X a la menos 1 Miren Voy a resolver Este problema A pesar de que No tiene clave ¿Ok? A pesar de que no tiene clave Voy a resolver este problema Porque Cuando estés Dentro de la universidad Tú vas a ver Este tipo de cosas Entonces Debido a eso Es que He decidido Resolver este problema ¿Cómo lo voy a hacer? Primero Yo me doy cuenta Que aquí aparece 2 a la X Y aquí también Aparece 2 a la X Entonces Bien Entonces Nosotros podríamos Tranquilamente Aquí hacer un cambio De variable Pero lo voy a hacer En un momento Primero voy a deshacerme De esta raíz ¿Cómo me voy a deshacer De esta raíz? Elevando al cuadrado Al efectuar Al efectuar Esa elevación Al cuadrado Esto que está aquí Se va a simplificar ¿No es cierto? Esto se simplifica Con esta raíz Y acá Tengo Un binomio Diferencia Al cuadrado Y ahí hay que ver Qué cosa podemos hacer Listo Ejecutamos El cambio De variable En lugar de colocar 2 a la X Lo que voy a hacer Es colocar Z Perfecto Ejecuto El reemplazo Y tengo esto Miren Ten en cuenta Que el objetivo Es encontrar X a la menos 1 Por lo tanto Lo que yo deseo Es despejar X Genial A partir de aquí Yo lo puedo hacer Bien A partir de aquí Yo lo puedo hacer Pero Vamos a ver Qué es lo que vamos a obtener Tengo que desarrollar Este binomio Y tengo que ejecutar Aquí la distribución Este A Multiplica Z El A Multiplica A menos 2 Cierto Eso ustedes lo conocen Muy bien Este A de aquí Multiplica Z Y también Multiplica A menos 2 Aquí tengo que aplicar El binomio Diferencia Al cuadrado Cuando hago Estos cálculos Voy a obtener Esto Listo Qué hago ahora Bueno Aquí Voy a armar Una ecuación De segundo grado Recuerda que Tus ecuaciones De segundo grado Son aquellas Que tienen Este formato Cierto AX cuadrado Más BX Más C Igual a 0 Esas son tus ecuaciones De segundo grado Pero no toda la vida Va a aparecer X Cierto Tranquilamente Puede ser B doble Puede ser Un T Puede ser Un Z Como en este caso Puede ser Un Z O cualquier otra variable No toda la vida Tiene que tener X Pero Toda ecuación De segundo grado Si tiene Esa estructura Entonces lo que yo voy a hacer Aquí es buscar eso Voy a buscar Mi ecuación De segundo grado Pero en términos de Z Porque ya me di cuenta Que aquí tengo Z al cuadrado Así que Esto lo voy a pasar A la derecha Naturalmente Va a pasar Con signo negativo Este va a pasar A la derecha Con signo positivo Y este señor También va a pasar A la derecha Con signo positivo Cierto Genial Ahí está ¿Qué es lo que estoy haciendo? Bueno Lo estoy agrupando Naturalmente Lo estoy agrupando Listo Y ahora O todo esto Que está aquí Lo puedes considerar Como un solo término Y también lo puedes pasar A la derecha Con signo negativo Y te va a dar esto Aquí ¿Qué debo de hacer? Este negativo Multiplica aquí Y aquí Y aquí O simplemente Haces la operación Que te había Dicho anteriormente Cuando tú ejecutes Las agrupaciones Y todo lo que tengas Que hacer Vas a llegar A esta expresión Y esto Que esta aquí Es una ecuación De segundo grado Profe Claro que es una ecuación De segundo grado Tus ecuaciones De segundo grado Tienen este formato Bx más c Igual a cero Tienen ese formato Tus ecuaciones De segundo grado Y es lo mismo Z cuadrado Bueno Ahí aparece Z Ahí aparece Y aquí está Mi término independiente Ojo Que el término independiente Es todo este O sea Que todo esto Está siendo El papel de C Todo esto Que aparece aquí Está siendo El papel de B Y aquí Uno Porque aquí Está el número uno Ese uno Está siendo El papel de A ¿De cuál? De este Que tú tienes aquí ¿Por qué lo coloca Como mayúscula Profe? Porque aquí tengo Una minúscula No quiero que pienses Que es el que aparece aquí Entonces Lo que yo debo de hacer Es aplicar Esa fórmula general Pero lo estoy cambiando Como te das cuenta Estoy cambiando Porque yo había hecho Una identificación previa De quién era la mayúscula Quién era el B mayúscula Quién es el C mayúscula Y como tú te das cuenta A través de esta formulita Yo ya estoy despejando Z ¿Y por qué me interesa Despejar Z? Por lo que yo tengo aquí Observalo Ahí yo tengo que Z Es igual a 2 elevado a la X Z Es igual A 2 elevado a la X Para que yo encuentre X a la menos 1 Necesito despejar X ¿Cómo hago para despejar X aquí? Fácil Tomo el logaritmo ¿Cierto? Nosotros podemos tomar el logaritmo En cualquier base que tú quieras En este caso voy a tomarlo en base 2 De manera directa Voy a tener que el logaritmo En base 2 de Z Es lo mismo decir El logaritmo En base 2 De 2 a la X Y ya te diste cuenta Porque lo tomo en base 2 Y aquí este se elimina ¿No es cierto? ¿Y qué me quedaría? X ¿Se dan cuenta? Esto de cualquier otra manera Lo puedo expresar Así X Si yo aplico el cambio de base Me va a quedar que X Es igual al logaritmo En base 10 De el número Z Dividido entre el logaritmo De el número 2 ¿Cierto? Es exactamente lo mismo Este señor que está aquí Es lo mismo que este que está aquí ¿Qué voy a hacer? Aplicar mi fórmula general Aquí Tal y como tú te das cuenta Ya estoy aplicando aquí La fórmula general ¿Quién era B? Todo este señor era B Con su signo negativo Si yo reemplazo menos B Entonces me queda El A más 2 positivo ¿No es cierto? Recuerda que todo este Que está aquí es el B Todo este es el B Este es el B mayúscula Que yo le estoy llamando Si tú lo reemplazas Aquí en menos B Te va a quedar esto de acá B al cuadrado Esto de aquí Elevalo al cuadrado Menos 4 veces A ¿Quién era A? ¿Recuerdas? Aquí yo mencioné Que estaba el 1 Ahí está ¿Quién es E? Este es el término independiente Ese que está ahí Lo estoy reemplazando Entre 2 veces A ¿Quién es A? Ya habíamos dicho Así que obtenemos esto ¿Qué hay que hacer aquí? Hay que resolver esta raíz ¿Cierto? Aquí en la parte interna Tenemos un cálculo para hacer Bueno Ejecutamos el cálculo Listo Aquí está Obviamente yo no estoy haciendo Aquí todo el procedimiento Porque hay cuentas Que ustedes Tienen que hacer ¿Ok? Hay cuentas Que ustedes tienen que hacer ¿Cómo cuáles? Profe, aquí Si ustedes resuelven Ese binomio Les va a quedar A elevado al cuadrado ¿Cierto? Más Muy bien 2 por 2 Es 4 por A Eso te va a dar 4A ¿Cierto? Más Este señor que está aquí Elevado al cuadrado 4 menos Y aquí viene ¿Cierto? 4 por 2A Eso es 8A ¿Cómo se dan cuenta Ustedes aquí? Menos por más Eso sigue siendo menos Y aquí te va a quedar 8 Y ejecutas aquí tus cálculos 4A Menos 8A Ahí está 4 menos 8 Aquí está O sea que solamente Es cuestión de resolver Esto que aparece aquí Dentro de la raíz Perfecto ¿Y ahora qué hay aquí que hacer? Bueno Reemplazar Pero yo ya había En este caso Porque estoy colocando El 2 a la X Porque si no Recuerda que yo ya había Encontrado Una expresión Para el X ¿Quién era el X? ¿Te acuerdas? Era el logaritmo De Z Dividido entre El logaritmo de 2 Esa es la expresión Que yo ya había Encontrado Y el Z Ya lo tengo aquí O sea que era Simplemente Cuestión de coger Este logaritmo Y reemplazarlo acá Por eso te dije Que no haya alternativa Y ahí está Estoy tomando El logaritmo natural Esta es otra forma De hacerlo Estoy tomando El logaritmo natural aquí Este X Que tú tienes aquí En el logaritmo natural Ya sabes Lo que va a hacer Este señor Que está aquí Va a salir Y se va a colocar aquí ¿Cierto? Para poderlo multiplicar Así lo que nos va a quedar Es X Por el logaritmo natural De 2 Igual a esto Y este va a pasar A dividir Y no aparece Ninguna alternativa Así No hay Así que en este En este caso Tenemos un error De claves Pero a pesar De todo ello Yo estoy resolviendo El problema Porque quería Que tú te des cuenta Cómo es que se aplica A la fórmula general Bien En este caso Eso es lo que A mí me interesaba Por eso es que Decidí continuar El problema Y llegarlo hasta acá Pero definitivamente No hay clave Y eso ustedes Lo pueden corroborar Si está claro ¿Cierto? ¿Cierto? Ubícame Elías ¿Qué parte necesitas Que te explique? La tercera parte Profa, nada más Ok Aquí Lo que yo hice Fue lo siguiente Elías El Z Este Z Que tú tienes aquí Era el cambio de variable Que yo había hecho En esta parte Así que Aquí De este paso A este paso Estoy deshaciendo El cambio de variable Listo Pero lo que yo necesito Es encontrar el X Para poder dar Una posible respuesta Entonces ¿Qué hago? Aplico la propiedad Yo justo les mencioné Una propiedad Al iniciar la clase Si M es igual a N Yo puedo extraer El logaritmo En la base Que yo quiera Así que De frente Voy a extraer El logaritmo natural ¿De quién? De M Y esto va a ser igual Al logaritmo natural En este caso De N Muy bien Eso es lo que estoy haciendo aquí De este paso A este paso Estoy aplicando Esta propiedad Y ahora ¿Qué es lo que hago? Aquí Esto que aparece aquí Es exactamente Lo mismo A decir X Por el logaritmo Natural de 2 O sea que X por el logaritmo Natural de 2 Es igual a todo Este logaritmo natural Yo quiero el X Ah bueno Entonces este que está Multiplicando Lo paso a dividir Y ahí obtengo esto Ya no continúo Encontrando el X a la menos 1 Porque aquí ya me di cuenta Que no hay clave ¿Si te quedó claro Elías? Si Ok Perfecto Genial jóvenes A ver Vamos a ver Vamos a problema Número 4 ¿Qué me dicen En este problema? Dos soluciones De la ecuación Bicuadrática De esta ecuación O bicuadrada También le llaman Dos soluciones De esta ecuación Son Este menos 1 Y 1 sobre la raíz de A Sabiendo que A Es mayor que 0 ¿Qué es lo que a mí me preguntan? Lo que a mí me están pidiendo Es hallar la raíz cuadrada De A por B ¿Qué voy a hacer aquí? Lo siguiente Cuando a ti te dicen Que tienes una solución Y te lo voy a explicar aquí Por ejemplo Para que tú te des cuenta Con algo sencillo nada más Bien 2X Le voy a poner más 1 Una cosa demasiado trivial Igual a 0 ¿Quién es la solución De esa ecuación? Bueno La solución de esa ecuación Es X Igual a Menos 1 medio La pregunta Es Aquí la siguiente ¿Y cómo Tienes tú la seguridad Que esto Realmente Es una solución De esta ecuación? Ah bueno Lo único que tú haces Es reemplazar ¿Cierto? Cuando tú resuelves Una ecuación Y obtienes una respuesta Y tienes dudas De que sea tu solución Lo que tienes que hacer Es comprobar ¿Cómo se comprueba? Reemplázalo Si tú lo reemplazas 2 por menos 1 medio ¿Cierto? Más 1 Te das cuenta Que efectivamente Te sale 0 O sea que esto Si es una solución De esta ecuación Esto que te acabo De explicar aquí Es lo que tenemos Es lo que tenemos que aplicar En el problema Porque a mí me están dando Que esta es una solución ¿Y cómo tengo yo la seguridad Que es una solución? Reemplazándolo aquí Si este que está acá Es una solución A Significa que ese también Lo puedo reemplazar aquí Muy bien Hagamos eso Menos 1 Es solución Así que lo reemplazo No hay ningún problema Lo puedo hacer Listo Ejecuto los cálculos Que tengo que ejecutar aquí Y a partir de esto Despejo rápidamente B No es difícil Resolver esta ecuación Así como yo sé Que menos 1 Es una solución También sé que 1 Entre la raíz de A Es una solución Significa que yo puedo Reemplazarlo aquí Perfecto ¿Qué hay que hacer acá? Aplicar algunas propiedades ¿Verdad? Aplicar algunas propiedades ¿Qué propiedades? Las siguientes A ver Cuando tú tienes 1 Voy a colocar aquí Sobre A Y todo esto Aparece elevado a la M ¿Qué cosa te queda? Únicamente 1 Entre A Elevado a la M O sea que este exponente Afecta directamente Al que está abajo Profe Y el 1 no lo afecta Si lo afecta Lo que pasa es que 1 a la M Sigue siendo 1 Por eso no analizo Lo que está pasando Ahí en el numerador En resumidas cuentas Este 4 Se va a convertir En un exponente De esta raíz Y cuando se convierte En exponente De esa raíz Yo puedo eliminar esto ¿Y por qué razón? Ahora ojo Con lo que te voy a explicar aquí ¿Por qué razón Yo aquí De manera arbitraria Puedo eliminar estos dos O simplificarlos Como tú le llamas Para que me quede al cuadrado Por la razón De que aquí Me están dando Que A es mayor que 0 Si a mí no me dijeran Que A es mayor que 0 Ahí tendría un problema Ok Ahí tendría un problema Y lo mismo Hago aquí Naturalmente Esto de aquí Se simplifica con él Al fin y al cabo Entonces lo que me va a quedar aquí Es B Sobre A Elevado al cuadrado Menos 17 Sobre A Ahí estamos Profe ¿Y este 16? Ah Lo que pasa es que B vale 16 Habíamos encontrado Que B vale 16 Ah Ok ¿Qué debemos hacer aquí? Hay que resolver esa ecuación Necesariamente tenemos que resolver esa ecuación ¿Cómo lo voy a hacer? A través de un cambio de variable ¿Y para qué me sirve este cambio de variable, profe? Lo siguiente Aquí Este 16 Entre A elevado al cuadrado Yo lo puedo expresar como 16 Por 1 sobre A Elevado al cuadrado ¿Correcto? Si yo hago este cambio de variable Me quedaría 16 Y al cuadrado ¿Y aquí qué cosa me va a quedar? Bueno En este caso Tendríamos esto ¿Verdad? 16Y al cuadrado Y aquí me va a quedar Menos 17Y Eso es lo que me va a quedar Más 1 igual a 0 Y esto yo lo puedo resolver rápidamente Listo ¿Qué aplicamos? Aspa simple Ok ¿Qué debemos hacer ahora? Si esta multiplicación es igual a 0 Quiere decir que uno de estos tiene que ser 0 Por lo menos El de acá o el de acá Si esto es igual a 0 Y vale 1 Si esto es igual a 0 Y es igual a 1 sobre 16 Perfecto Ahora ¿Qué hago? Yo ya había obtenido esto Miren Que Y es igual a 1 O que Y es igual a 1 sobre 16 Y también habíamos obtenido que B valía 16 ¿Qué debo de hacer ahora? Encontrar el valor de A Porque recuerda que la pregunta es Hallar la raíz cuadrada de A por B Perfecto Entonces voy a reemplazar En lugar de Y coloco 1 Y en lugar de Y coloco 1 sobre 16 Aquí Si yo quiero encontrar Esto es rápido ¿Cierto? Esto de aquí se va Me quedaría que A es igual a 16 Y en este caso También El A lo paso a multiplicar aquí Y me queda que A vale 1 Ahí tengo mis dos situaciones Esto es lo que yo deseo encontrar Tal y como te comenté hace un momento Entonces ¿Qué voy a hacer? Lo siguiente Como yo sé que A puede valer 1 O A puede valer 16 Quiere decir que la raíz cuadrada de A por B Si A vale 1 B vale 16 La raíz sería 16 por 1 Si A vale 16 Y B vale 16 La raíz sería 16 por 16 En los dos casos Bien aquí ¿Qué es lo que te va a quedar? La raíz de 16 ¿Y acá qué te va a quedar? 16 ¿Cierto? Entonces aquí tenemos un detalle ¿Si? Aquí me queda con la raíz Aquí me quedaría la raíz de 16 Porque sería el con el Y en el otro caso es el con el Así que la raíz de 16 Y acá me queda 16 ¿Por qué me queda 16, profe? Porque aquí te queda raíz de 16 al cuadrado ¿Acá cuánto te quedaría? La raíz de A por B Sería igual a decir 4 O en este caso de aquí La raíz de A por B Sería igual a decir 16 Así que tendríamos que buscar Estas alternativas Dentro de lo que se nos manifiesta ¿Si? Voy a aprovechar Ya que he detectado aquí el error Para poderlo solucionar de una vez Y así Cuando se te pase el material Tú lo puedas ¿Cierto? Tú lo puedas tranquilamente Utilizar Perfecto Ahí está Genial Así es Elías Tal y como tú mencionaste 1 y 16 1 y 1 sobre 16 ¿No es cierto? Ya está Si está claro ¿Cierto? Si se ha logrado entender ¿Cuál es la idea aquí? ¿Verdad? Hola Tatiana Gracias por comentar Genial jóvenes Perfecto A ver Veamos que más hay por aquí Bueno como se dan cuenta Miren ya corregí esto Para que En las claves Lo que aparece es esto Esto es lo que aparecía en las claves Vamos aquí Función Sobreyectiva Me dan esta función Miren Me dicen que F Que va De 4,12 En intervalo cerrado Al intervalo cerrado A,B Tal que F de X es esto Me dicen Si el dominio de este F Es igual a esto Sabiendo Sabiendo naturalmente Que F es sobreyectiva Encontrar B menos A ¿Cómo voy a hacer yo Para encontrar Ese B menos A? A ver Pregunta jóvenes Pregunta para ustedes ¿Cuándo una función Es sobreyectiva? A ver ¿Qué me dicen? ¿Cuándo se verifica Que la función es sobreyectiva? O todas las funciones Son sobreyectivas Vamos chicos Ustedes pueden Hagan memoria ¿Cuándo una función Es sobreyectiva? ¿No se acuerdan? A ver Tatiana ¿Cuándo una función Es sobreyectiva? Ya Cuando el conjunto De llegada Tiene al menos Un X Ya Ok Si ¿Qué más? Miren Nosotros hablamos De varios tipos De funciones Las funciones Inyectivas Y las funciones Sobreyectivas Y también hablamos De funciones Que son B-yectivas ¿No es cierto? Y Cada una de ellas Tiene un comportamiento Muy especial Cada una de ellas Tiene un comportamiento Muy especial En el caso Jóvenes De las funciones A ver Lo voy a colocar así En el caso De las funciones Esto a ti Tengo la plena seguridad Que te lo han explicado Pero seguro Te has olvidado En el caso De las funciones ¿Qué te dicen a ti? Que es una función Por lo menos De manera intuitiva Te lo explican ¿No es cierto? Por lo menos De manera intuitiva A ver Voy a colocar esto Así Para De repente Tener un dibujo Que sea un poco Más agradable A la vista ¿Bien? Ahí está Cuando se habla De funciones A ti te dicen Que por aquí Tienes tu conjunto De partida Por aquí Tienes tu conjunto De llegada Te dicen Que aquí viene La función Eso es lo que Te han explicado En tu colegio ¿Cierto? Te tienen que haber Explicado eso Con total seguridad Aquí Dentro del conjunto De partida Tú vas a tener Lo que es El dominio Por aquí Puede estar Tu dominio Y dentro Del conjunto De llegada Tú vas a tener Lo que es El rango Muy bien Eso es lo que Tú vas a tener Ahí Entonces El dominio Esa es una Característica Bien Bueno voy a Colocarlo así Porque lo voy a Necesitar Y voy a borrar Esta partecita Ahí lo tenemos El dominio Tiene una Característica ¿Cuál es la Característica Del dominio? Bueno El dominio De la función Siempre Es un subconjunto ¿De dónde? De tu conjunto De partida Como lo puedes Ver aquí Nosotros Aquí tenemos El dominio ¿Verdad? Ahí está El dominio De la función Y el rango Tiene también Una característica El rango Tiene también Una característica ¿Cuál es esa Característica Del rango? Que él Siempre va a estar Contenido En tu conjunto De llegada Como lo puedes Ver aquí Ese es el rango ¿No es cierto? Está contenido En tu conjunto De llegada Cuando te están Diciendo a ti Que la función Es sobreyectiva ¿Ok? Cuando te dicen Que la función Es sobreyectiva Lo que se cumple Es que El rango Y acuérdate De esto Acuérdate De esto El rango Resulta Que es Todo Tu conjunto De llegada Eso es lo que pasa Cuando tu función Es sobreyectiva Por esa razón Es que te dicen A ti Existe algún X En el conjunto De llegada Aquí está Coinciden Son exactamente Iguales Como esta Que está aquí Es una función Sobreyectiva Quiere decir Que el comportamiento No es este Que yo he dibujado ¿Ok? No es este Que yo he dibujado Lo que realmente Está pasando Es que Este señor Que está aquí Es ¿Qué cosa? El rango Ese es el rango ¿Ok? Pero A ti te están Dando algo Aquí En esta notación Cuando tú Utilizas esta notación ¿Cierto? Para que no estés Colocando todo este dibujo A cada rato ¿Qué cosa es lo que tú haces? Ah Tú dices esto La función Va del conjunto A Hacia el conjunto B Este es mi conjunto De partida Y este es mi conjunto De llegada Si tú lo comparas ¿Quién es tu conjunto De llegada? Este que está aquí Pero te dicen Que la función Es Sobreyectiva ¿Qué significa eso? Señor Eso significa Que el rango De tu función ¿Ok? Grábate esto Que el rango De tu función Es este conjunto Eso es lo que Te están diciendo aquí Eso Es la información Que te están dando aquí Por eso Te dan esta función Y te dicen Este es el rango Eso te están diciendo Este que está aquí Es el rango Y ahora ¿Qué tenemos que hacer? Ah Ahora hay que ver Cómo vamos a usar Esa información Pero Hay algo más A mí me están dando Quién es la función Y también me dan El dominio Recuerda Y esto Debes recordarlo Porque esto lo hicieron Conmigo El ciclo pasado Cuando a ti Te hablan del dominio Lo que te están dando Es x O sea que Lo que me están diciendo aquí Aquí Lo que me están diciendo aquí Es que El x Está variando ¿De dónde A dónde Varía el x? De 4 A 12 Ahora Dime una cosa Si yo conozco El x Y yo quiero Encontrar El rango A través de la regla De correspondencia Lo puedo hacer ¿Sí o no? No puede ser que te hayas olvidado Porque esto lo hemos hecho El ciclo pasado Así que Voy a construir El rango Partiendo del dominio A partir de este señor Que está aquí A partir de este Que está aquí Yo debo construir Todo lo que tengo aquí Toda esta expresión completa Eso es lo que tengo que hacer Para poder encontrar el rango Así que nos vamos ahí Pero Antes de hacer eso Voy a hacer una Modificación Aquí ¿Qué modificación Voy a hacer? Lo siguiente Voy a escribir esto De una manera Más sencilla ¿Y cómo escribo esto De una manera Más sencilla? Pues De la siguiente forma Miren De esta forma Cuando yo aplico esto ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Le estoy dando este formato Observa 3x más 4 Muy bien 3x más 4 Dividido entre x más 2 Aquí tengo varias opciones ¿Sí? Aquí tengo varias opciones Una de las opciones Es la siguiente Este x más 2 Lo voy a hacer aparecer aquí ¿Cómo hago que ese x más 2 Aparezca En esta parte de aquí? Esto es bastante sencillo Colócalo ahí No tienes por qué hacerte problemas Colócalo ahí Listo Ahí está Ya lo coloqué Pero cuando tú has colocado esto ¿Qué es lo que estás añadiendo? 3 por x 3x Ahí está 3 por 2 Es 6 6 positivo Pero aquí yo tengo 4 Entonces restarle 2 ¿Lo ves? No es difícil Listo ¿Y para qué hago esto? Para aplicar esta propiedad Si tú tienes que a menos b No necesariamente menos Puede ser más menos Dividido entre m ¿Eso qué cosa es? a dividido entre m Más menos b dividido entre m ¿Correcto? Eso es lo que yo quiero aplicar aquí Porque yo me doy cuenta Que cuando aplique esto El de aquí se va a eliminar Y me va a quedar 3 menos 2 Entre x más 2 Y construir esto de aquí A partir De lo que yo te había mencionado A partir de esto De x 12 Y aquí 4 Construir este Conociéndole aquí Es sencillo En cambio construir este de acá Genera todo un problema Por eso lo estoy haciendo así Entonces ya tenemos esto Listo Significa que este que está aquí Es el f de x Este es el que voy a construir Partiendo de dónde De aquí Tal y como te dije ¿Qué es lo que voy a hacer? Aquí yo me doy cuenta Que aparece x más 2 Entonces sumarle 2 a todo 2 aquí 2 en la izquierda En el centro Y en la derecha Listo Pero aquí Yo me doy cuenta Que el x más 2 Está como denominador Si el x más 2 Está como denominador Voy a aplicar esta propiedad Si yo tengo que a Es menor o igual que b Y esto es menor o igual que c ¿Qué cosa se cumple? Que 1 sobre a Es mayor o igual Que 1 sobre b Y esto es mayor o igual que 1 sobre c La pregunta es ¿Toda la vida puedo aplicar esa propiedad? No No se puede aplicar toda la vida Profe ¿Cuándo lo puedo aplicar? Única y exclusivamente Cuando estos 3 señores que están aquí Tienen el mismo signo Es decir O los 3 son positivos O los 3 son negativos De otra manera No te funciona esta propiedad No la puedes hacer Y aquí profe Él es positivo Este es positivo Si estos 2 que están aquí Son positivos Y él está en el centro No le queda de otra Tiene que ser positivos O sea que los 3 son positivos Ah profe Entonces si puedo aplicar esta propiedad Claro que se puede Esa es la diferencia Eso es lo que tú tienes que analizar En todo momento No aplique las propiedades Solo por aplicarlas Fíjate si las puedes usar Bueno Entonces aplico aquí eso Listo Ya está Y ya va tomando la forma Mira Ah Pero yo me doy cuenta De algo más Aquí Aparece ¿Qué cosa? Aparece un menos 2 ¿Lo ves? Aparece un menos 2 Hasta este momento Yo tengo 1 sobre x más 2 Ah ya No hay problema Multipliquemos por menos 2 A todo Multiplico en la izquierda En el centro Y en la derecha Todo por menos 2 Ahí está ¿Se dan cuenta? Cuando yo multiplico todo por menos 2 ¿Qué me queda aquí? Menos 2 sextos Ahí lo tienes Menos 2 Aquí lo tienes Menos 2 Ahí está Multiplicas por menos 2 Ahí está Pero sucede algo En las inequaciones Cuando tú multiplicas por un signo negativo O por un número negativo La desigualdad cambia Esta desigualdad cambia Se dan cuenta Ahí aparece ¿Qué debo de hacer? Aquí simplifico Pues cierto Simplifico ahí Simplifico acá Y vamos a obtener esto ¿Qué estoy haciendo aquí? Ah Lo que me faltaba Este Lo estoy agregando Ahí Listo Le sumo 3 aquí 3 en la izquierda 3 en el centro 3 en la derecha Y ya lo obtuve Mira ¿Quién es este señor? ¿No es acaso tu f de x? Claro que es tu f de x Por supuesto Aquí ya sabes Esto es un tercio 3 menos un tercio Ejecutas Aquí tienes Un séptimo Ejecutas aquí la diferencia Y llegas a esto ¿Qué significa esto? Ah Debes recordarlo Porque lo hemos hecho El ciclo pasado Tienes aquí Un intervalo Que contiene Al f de x Cuando nosotros Hablábamos del x ¿Qué te representaba? X te representa El dominio ¿Y quién te representaba El rango? Y Representaba el rango Eso se vio El ciclo pasado Pero y También se explicó Y se te ha dicho Que cuando tú hablas De funciones Siempre tienes Este cambio de variable Eso se te ha explicado Y ese es el que tienes aquí O sea Que ya encontraste El rango ¿Quién es el rango? El intervalo Que va Desde 8 tercios cerrado Hasta 20 séptimos cerrado Ese es el rango Pero a mí me daban Un dato ¿Quién quiere el rango? Este señor O sea que A Tiene que ser igual A 8 tercios Y B Tiene que ser igual A 20 séptimos Ahí está ¿Qué era lo que a mí me pedían? Encontrar B menos A Ya está fácil ¿Cierto? Es simplemente Cuestión de ejecutar La resta Y listo Ahí vamos a obtener nuestra respuesta Eso es lo único Que tú tienes que hacer En ese problema No hay nada más Ajá Muy bien Tatiana Perfecto Genial Así es Bien Perfecto jóvenes Entonces hasta aquí Vamos bien ¿Cierto? Ajá Listo Ok Muy bien Vayamos aquí Nos piden Simplificar Esta expresión ¿Qué debemos hacer aquí? Lo siguiente Este 225 Yo me doy cuenta Que es un múltiplo de 5 Este de aquí Es un múltiplo de 5 Así que Voy a descomponerlos Este 225 Es como decir 25 por 9 Este 225 Lo mismo 25 por 9 Aquí en realidad Yo tengo dos opciones Una forma Si tú lo quieres trabajar Mucho más rápido Es que apliques aquí Tu propiedad ¿Cierto? ¿Qué cosa nos va a quedar aquí? 225 Elevado a quién? A la 2 Más 2 Más 2m ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estoy aplicando El producto de bases iguales Aquí Producto de bases iguales Los exponentes se suman Ahí lo tenemos O sea que en esta parte Lo que nos quedaría Sería 225 Elevado a la 4 Más 2m ¿Quién era el 225? Aquí lo tienes 25 por 9 O sea que Aquí nos quedaría 25 Por 9 ¿Correcto? Todo esto Elevado a la 4 Más 2m ¿Qué hago? Aplico la propiedad Potencia de un producto Si yo tengo A por B Elevado a la M ¿Esto qué cosa es? A elevado a la M Por B elevado a la M ¿Correcto? O sea que aquí lo puedo distribuir Antes de distribuirlo Yo me doy cuenta Que este 25 Es 5 al cuadrado O sea que aquí Me quedaría 5 al cuadrado Elevado a 4 más 2m Muy bien Y aquí me quedaría 3 al cuadrado Elevado a 4 más 2m Perfecto Aquí ¿Qué hago? Aplico potencia de potencia ¿Recuerdas? A elevado a la M Todo esto Elevado a la N ¿Qué cosa te da? A elevado a la M Por N Así que aplicamos eso aquí Este 2 Multiplica todo esto ¿Qué me quedaría? 8 más 4m Y la misma historia aquí Solo que con 3 8 más 4m Multiplicación Eso es lo que me va a quedar Eso es lo que me va a quedar En la parte de arriba ¿Ok? Eso es lo que me va a quedar En la parte de arriba Y aquí Obviamente Este 5 al cuadrado O sea que ahí Nos va a quedar 5 Elevado A la 2m M más 6 Se dan cuenta Más 4 Y esto sigue siendo lo mismo 4 por 5 A la 2m Más 5 Entonces Aquí está el numerador Y aquí tengo el denominador Listo Aquí estamos Ya Vamos ahí A ver Entonces ya estamos En esta parte ¿Ok? Esto es lo que te había explicado En los cálculos Que yo hice A mano ¿Y qué voy a hacer? Hasta aquí Miren Hasta aquí Vamos hasta aquí ¿Ok? Para que se pueda entender Yo me doy cuenta Aquí Yo me doy cuenta Que este Yo lo puedo expresar De esta manera 5 Elevado A la 2m Más 6 No es cierto ¿Ok? Aquí es 6 Más ¿Ok? 4 O en este caso Voy a ponerlo De esta manera Aquí Voy a colocar A ver Voy a colocar esto Para que se den cuenta Que estoy haciendo Este de aquí Yo lo puedo expresar Así 5 Elevado A la 2m Más 5 ¿Más quién? 1 ¿Se dan cuenta? Y esta suma Me está hablando De una multiplicación De bases iguales Esto es 2m Más 5 5 elevado A la 2m Más 5 Multiplicado ¿Por quién? Por 5 a la 1 Es lo mismo Este que está aquí Es lo mismo Que esto Pero por aquí Yo tengo Más 4 Por Y aquí tengo esto ¿Verdad? 5 elevado A la 2m Más 5 Muy bien ¿Y qué puedo hacer aquí? Yo me doy cuenta Que esto Lo puedo sacar Como factor común Aquí tengo un factor común Ese factor común Yo lo voy a sacar Entonces ¿Qué me va a quedar? Bueno, voy a colocar este factor común Como B ¿Ok? Tú ya sabes que es esto Me va a quedar B Por 5 más 4 Eso es lo que me va a quedar ¿Dónde este B quién es? Este que aparece aquí Muy bien Listo Ahí lo tenemos 5 más 4 Yo sé que es 9 Y aquí tengo un cociente De bases iguales Este 9 es 3 al cuadrado Y ahora profe Apliquemos el cociente De bases iguales Aquí tengo una división De bases iguales Y aquí tengo una división De bases iguales ¿Qué nos decía nosotros La división de bases iguales? Que en este caso Lo que me va a quedar Es 5 Elevado 4m más 8 Bien Ahí lo voy a poner 4m más 8 Menos Y esto que aparece aquí 2m más 5 ¿Se dan cuenta? Eso es lo que me va a quedar Aquí entonces me quedaría esto Multiplicado por quién? Por 3 Elevado a la 4m más 8 Menos 2 Ahí está Me va a quedar La raíz De esto de aquí Multiplicado por eso Ejecutamos las cuentas Que tengamos ahí Y nos queda esto Y ahora ¿Qué hacemos? Ah Podemos hacer lo siguiente Yo lo puedo distribuir ¿Recuerdas? La raíz de una multiplicación Voy a ponerlo aquí Con azulito La raíz de una multiplicación M De A por B ¿Qué me decía la propiedad? Esto de aquí Es la raíz M de A Correcto Muy bien Por la raíz M De B Eso lo puedo aplicar aquí De esa forma Me va a quedar Lo siguiente Ahí lo tenemos Y esto es rápido ¿Verdad? Porque aquí te das cuenta Que este se va a simplificar Es el mismo Así que nos quedaría 5 En esta parte Y aquí ¿Quién nos va a quedar? 3 al cuadrado ¿Y por qué me queda Profe 3 al cuadrado? Por lo siguiente Aquí tú tienes 2m más 3 Raíz Y acá Lo que tú tienes Es 3 Pero date cuenta Que esto Tú lo puedes expresar Así 2 Multiplicado En este caso Por 2m más 3 Ok Ahí está Pero si tú tienes aquí Esta expresión Entonces tú ahí También lo puedes escribir Como una potencia De potencias Se dan cuenta Y nos va a quedar Eso Al fin y al cabo Esto es lo que nos va a quedar Después de todo Y estos dos se pueden simplificar O sea que me quedaría 3 al cuadrado ¿Y eso cuánto va a dar? 9 Ya lo tenemos Muy bien Tal y como te dije 3 al cuadrado Ejecutamos la multiplicación Y ya está Esa sería nuestra respuesta 45 Sí Efectivamente Tatiana Estás en todo lo correcto Sale 45 Sí se ha logrado entender ¿Verdad? Hola Joel ¿Qué tal? Ya Ajá Genial A ver Vamos a esto Vamos a esto Problema 7 Nos dan esta expresión Y lo que nos están pidiendo Es hallar El menor valor Que puede tomar A más B Sabiendo Todo lo que tú tienes aquí ¿Qué es lo que nosotros Podemos hacer aquí? Para empezar Hay que notar Lo siguiente Bien Para empezar Hay que notar Lo siguiente A ver Nosotros hemos mencionado Una propiedad De los números reales Hay una propiedad De los números reales La cual te asegura Que para cualquier X Que está en los números reales ¿Qué cosa es lo que se tiene? Que X al cuadrado Es mayor o igual a cero Para cualquiera Para cualquiera que tú Escojas en los números reales Se tiene que el cuadrado Siempre es mayor o igual a cero En pocas palabras Siempre es positivo Eso nos está diciendo aquí O sea que A elevado al cuadrado Es positivo B elevado al cuadrado Es positivo Y este uno Es mayor que cero Si yo sumo estos tres Si yo sumo estos tres Con total seguridad Te puedo decir Que esto que está aquí Es mayor que cero ¿Por qué? Por la propiedad Que te estoy colocando aquí Con total seguridad Te puedo decir eso Y ahora date cuenta De esto Si A Dividido entre M Es menor o igual a cero Y tú sabes que M Es positivo ¿Qué significa esto? Ah Lo que esto significa Es que el A Es el que tiene que ser Menor o igual a cero No le queda de otra Porque tú ya me estás asegurando Que este número Que está aquí Es positivo Y si me estás diciendo Que esta división Es negativa Ah Entonces el que tiene que ser Negativo es el que está arriba No hay otra opción Porque si el que está arriba Es positivo Nunca te va a dar La división negativa Sabiendo que el que está abajo Ya es positivo O sea que Aquí Esto se reduce A eso Nada más A eso se va a reducir ¿Se dan cuenta? Y aquí Lo que nosotros Podemos hacer Es lo siguiente A ver Todo esto Yo lo puedo pasar Sin duda alguna A la derecha Ahí lo tenemos ¿Qué cosa es lo que hizo? Profe Este Todo este Que está aquí Completo Lo he pasado A la derecha Por eso El pasa positivo Y el que está aquí Pasa negativo Ah Ya profe Va acá ¿Qué podemos hacer aquí? Podría yo Tranquilamente Aplicar distribución Pero quiero que te des cuenta De algo Profe Y ahora A Habíamos dicho nosotros Que A elevado al cuadrado Es mayor o igual a cero Habíamos dicho Que B elevado al cuadrado Es mayor o igual a cero Si tú sumas Si tú sumas estos dos Con total seguridad Vas a tener que A elevado al cuadrado Más B elevado al cuadrado Es mayor o igual a cero ¿Esto qué significa? Esto significa Que este cero Es menor o igual Que A elevado al cuadrado Más B elevado al cuadrado ¿Por qué? Claro Si este número Es mayor o igual Que el de aquí Quiere decir Que este tiene que ser Menor o igual que este No le queda de otro Bien Si no recuerdan eso Estoy aplicando esta propiedad Que en realidad No es necesario Aprendérsela de memoria ¿Cierto? Es simplemente Cuestión de interpretar Las cosas Nada más Ahí está Por eso Me aparece Este señor aquí Y ahora ¿Qué puedo hacer aquí? A ¿Recuerdas tu tricotomía? O en este caso Perdón Tu transitividad Si A es menor o igual que B Y B es menor o igual que C ¿Qué era lo que sucedía? ¿Qué te decía la regla? Que A Es menor o igual que C ¿Correcto? Eso nos decía la regla En resumidas cuentas Yo puedo eliminar esto de aquí ¿Y qué me quedaría? Que cero es menor o igual Que esto que yo tengo acá Ahí lo tenemos Esto de aquí Lo voy a pasar a la izquierda Y le saco mitad Entonces miren La única condición A partir de esto La única condición que yo puedo obtener Tú ya sabes lo que esto significa Te lo acabo de explicar Espérate un momento Es que el A más B Es mayor o igual a 1 No se puede obtener nada más A partir de esto ¿Cuál sería el menor valor Que puede tomar A más B? Ya está Esa sería tu propuesta El menor valor que puede tomar A más B Es 1 Porque en realidad El A más B Puede tomar cualquier valor Que sea mayor o igual a 1 O sea que el A más B Para que ustedes se den cuenta ¿Sí? De lo que estamos diciendo El A más B Pertenece a este intervalo Jóvenes El A más B Pertenece a este intervalo Ahí está Puede tomar cualquier valor aquí Puede tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1.5 2.3 8.9 Puede tomar el valor de pi Puede tomar cualquier valor aquí Por ello ¿Cuál es el menor valor Que puede tomar A más B? 1 Ok Ahí está Ok Muy bien Tatiana Perfecto Genial jóvenes Genial Ok Elías ¿Todo bien hasta aquí? Si te quedó claro Ya está Muy bien Vamos aquí Ok Vamos aquí La semana pasada Si ustedes recuerdan Yo les expliqué Algo de radicales dobles ¿Se acuerdan? Les expliqué algo De los radicales dobles Y les enseñé Una formulita Para que lo puedan encontrar Pero también te mencioné Que hay un método práctico Para encontrar Los radicales dobles Hay un método práctico Para encontrar Los radicales dobles Y ese método práctico Lo vamos a aplicar aquí Pero para eso Quiero que me entiendas En qué consiste El método práctico Voy a colocar aquí Esto A Más Dos veces La raíz de B Ya está Esto lo voy a colocar ahí Y esto de aquí Va a ser igual A la raíz de X Más la raíz Más la raíz de Y ¿Dónde? Y mira que lo estoy haciendo Aquí en el video Para que tú luego Lo puedas sacar ¿Dónde? ¿Qué es lo que se tiene que cumplir? Lo siguiente Que X multiplicado por Y Tiene que ser igual a B Y X más A O X más Y Perdón Tiene que ser igual En este caso Al número A ¿Ok? Esto es lo que debemos aplicar Si es que no quieres aplicar Toda la fórmula Que te expliqué La vez anterior Esto tú lo puedes aplicar Pero 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 Date cuenta Cómo es este señor Y date cuenta Que aquí Tiene que estar El número dos ¿Ok? Ahora sí Habiéndote explicado esto Voy a aplicarlo aquí Profe Pero que hay raíz cuarta Claro Hay raíz cuarta ¿Y cómo lo va a hacer? Voy a deshacerme De esta raíz cuarta A través de esta expresión Porque recuerdas Que la raíz de raíz ¿Qué se hacía? Se multiplicaban los índices Ah Y ahora ¿Cómo hago para aplicar La técnica que te acabo de explicar? Aquí No tiene que haber doce ¿Qué cosa tiene que estar? El número dos Pero este doce Yo sé que lo puedo expresar Como dos por seis ¿No es cierto? Y me quedaría Dos Por seis Por la raíz de dos Y este seis Yo lo puedo ingresar ¿Correcto? Me quedaría dos Multiplicado por seis Elevado al cuadrado Multiplicado por dos Y todo esto Dentro de la raíz Y aquí tú ya te diste cuenta Que te da setenta y dos ¿Listo? Ahí lo tenemos Y ahora Voy a aplicar Lo que te expliqué ¿Cómo lo hago? De la siguiente manera Tengo que buscar Dos números Que multiplicados Me den setenta y dos Pero que sumados Me den diecisiete Ah ya lo sacaste Nueve y ocho ¿No es cierto? Nueve con ocho Nueve por ocho Te da setenta y dos Y nueve más ocho Te da diecisiete O sea que aquí Lo que me va a quedar Es la raíz de nueve Más la raíz de ocho Se dan cuenta Y ya Desaparecí Esto de acá La raíz de rojo Pero la raíz de nueve Tú la conoces ¿No? Y la raíz de ocho Tú la puedes expresar Vamos a ver aquí Esta raíz de ocho Es exactamente lo mismo A decir La raíz de En este caso Cuatro por dos ¿Verdad? Y esto que está aquí Es la raíz de cuatro Por la raíz de dos Y ya te diste cuenta Que aquí aparece Dos raíz de dos Este señor Y este es tres Listo Aquí lo tenemos Se dan cuenta Y ahora ¿Qué hago? La misma técnica ¿Cuál misma técnica? Lo que te acabo de explicar Aquí tenemos Tres Más Dos Raíz de dos Todo esto Está dentro De una raíz Y ahora ¿Qué hacemos? Radicales dobles Busco dos números Que multiplicados Me den dos Y que sumados Me den tres Facilito Profe Papayita Dos y uno Genial O sea que esto Vendría a ser La raíz de dos Más la raíz de uno ¿Qué cosa es esto? Raíz de dos Más uno Ah, ok Entonces Ya tenemos Esta parte aquí ¿Qué voy a hacer ahora? He calculado este Mira Lo reemplazo aquí Me doy cuenta Que se anulan Se simplificaron Ah, ok Y ahora ¿Qué puedo hacer aquí? Esa es la pregunta Del millón ¿Qué puedo hacer aquí? Esto ¿A qué tema corresponde? A ver King me dice ¿Qué tendría que hacer aquí? ¿Qué tendría que hacer ahí, jóvenes? A ver Voy a abrir aquí Para poder leer sus respuestas Lo voy a colocar de esta manera ¿Se dan cuenta? ¿Quién dice que no? Que no se puede Interactuar con ustedes A ver ¿Dónde estamos? Aquí Ahora me regreso acá Listo Y me voy aquí contigo Pregunta, chicos ¿Qué puedo hacer aquí? ¿Qué debería de hacer aquí? Ahí ¿Qué debería de hacer? ¿Qué puedo hacer en esa parte? Aquí ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué opinan? Aquí estamos, jóvenes ¿Qué hago ahí? ¿Qué se les ocurre? ¿Tatiana? ¿Alguna idea? Factorizar Ya Yo podría factorizar aquí ¿Cierto? Aquí yo puedo sacar Con un factor común El 5 ¿Verdad? Sí, ¿cierto? Aquí yo podría factorizar El número 5 Ya, ok A ver Entonces vamos ahí Factoricemos El número 5 Bueno, aquí te estoy colocando Algo Mire Si nosotros Factorizamos El número 5 Tal y como Recomienda su compañera Lo que vamos a tener aquí Es esto A ver No sé si lo he colocado aquí No A ver Si yo factorizo aquí Vamos a obtener esto Para que se puedan dar cuenta Si yo factorizo aquí El número 5 Voy a obtener 5 Por la raíz cúbica de 3 Más 2 Ya está Y en la parte de abajo Nos va a quedar todo esto La raíz cúbica De 9 Más 4 Más La raíz cúbica De 24 Ya estamos Ahí Perfecto Ahora regreso aquí Con ustedes Y ahora Miren Ya hice esto Ya estamos aquí Ya lo factoricé Y ahora ¿Qué más hago? ¿Saben ustedes A qué corresponde Este tema? Jóvenes Esto que está aquí Es el tema De racionalización Lo que yo tengo Que hacer aquí Es racionalizar Eso es lo que Tengo que hacer Racionalizar ¿No es cierto? ¿Y cómo voy a hacer Para racionalizar, profe? Porque Nosotros A ver No sé si lo tengo aquí En diseño Voy a colocar Voy a colocar esto En la parte superior Formato En referencias En revisar Creo que está ¿No? Ajá Así es ¿Y cómo racionalizo Eso, profe? Porque Yo estoy acostumbrado A racionalizar esto 3 entre la raíz De 2 O también, profe Yo podría Racionalizar esto 3 sobre La raíz De 2 Más 4 Eso, yo sí Lo puedo racionalizar Pero ¿Y cómo racionalizo Esto, profe? ¿Qué le hago aquí? Esa es la pregunta Del millón, jóvenes ¿Qué hacemos aquí? Mira Te voy a explicar Que esto usualmente No te lo enseñan Pero yo te lo voy a enseñar ¿Qué voy a hacer? Aquí te he colocado Estas fórmulas Con total seguridad Tú las conoces Las has visto Y ahora voy a hacer algo ¿Qué pasaría Si en lugar de A Yo coloco La raíz cúbica De este A Y en lugar de B Yo coloco La raíz cúbica De este B ¿Qué pasaría Si yo hago eso? Ah, si yo coloco esto Aquí Reemplazo las dos fórmulas Voy a obtener esto En esta primera formulita De aquí Y en la segunda formulita Voy a obtener El que está acá Profe, ¿cómo sale eso? Aplicando tus propiedades Aquí Por ejemplo Cuando lo elevas al cubo Va a ser Este de aquí Elevado al cubo ¿No es cierto? Y aquí se eleva al cubo ¿Y qué sucedió? A O sea Que A elevado al cubo Es A Análogamente B elevado al cubo Es B O sea Que aquí te queda A más B ¿Lo viste? En A más B ¿Quién te quedaría? Pues sencillo Si me estás diciendo Que A es la raíz cúbica de A Y B es la raíz cúbica de B Aquí te quedaría La raíz cúbica de A Más la raíz cúbica de B Igual Reemplazas aquí Esto lo elevas al cuadrado Multiplicas estos dos Y este lo elevas al cuadrado Muy bien Ahí no hay nada de novedoso O sea que tenemos esto de aquí En resumidas cuentas Y hay que tener en cuenta Que yo había seguido El consejo de Tatiana ¿Cierto? Donde yo había factorizado El número cinco Y ahora Quiero que te des cuenta De lo siguiente Mira Gánate Este que está aquí Se asemeja a estos ¿Verdad? Especialmente al que está aquí Se asemeja a ese que está ahí Profe, pero acá no tiene raíz cúbica Claro que no tiene raíz cúbica Pero Yo puedo hacer esto, ¿cierto? Raíz cúbica de tres Pero este dos Yo sí lo puedo expresar Como raíz cúbica De ocho ¿Sí o no? Este que está aquí Es el mismo Ah Y Si ese de ahí Es el mismo Yo lo comparo Con este Me doy cuenta Que este señor Está haciendo El papel de A Y este joven Que aparece aquí Está haciendo El papel de B A ¿Y qué pasaría Si yo Este A igual a tres Lo reemplazo aquí Este B igual a ocho Lo reemplazo aquí Y por curiosidad También lo reemplazo aquí ¿Qué podré obtener? Bueno, hagamos la prueba Aquí te lo comenté Tenemos esto Mira, lo voy a conmutar ¿Para qué lo voy a conmutar? Porque Si el A es ocho Y el B es tres Aquí yo lo voy a poder reemplazar Ocho menos tres Ah, perfecto Entonces Si yo reemplazo en el primero Recuerda A es ocho ¿Por qué es ocho? Aquí lo tienes Este es A Y este es B Según este formato Así que reemplazo Nada más En lugar de A Coloco ocho Y en lugar de B Coloco tres Cuando tú reemplaces todo Te queda esto Míralo Aquí está Eso si es que yo reemplazo aquí Y si yo reemplazo aquí Me queda esto Ah, ok Y hagamos algunos cálculos aquí A ver Ocho por tres Veinticuatro Tres al cuadrado Nueve Esto de aquí Me queda Solo cuatro ¿Y de dónde sale ese cuatro, profeta? ¿Qué está haciendo? Date cuenta La raíz cúbica De ocho Elevado al cuadrado Ocho elevado al cuadrado Sesenta y cuatro La raíz cúbica De sesenta y cuatro ¿Quién es? Ahí está Ah, ok Pero ahí he trabajado En la parte de acá Y si yo lo trabajo aquí Va a ser lo mismo Pero Lo que va a pasar Es el signo cambia Ah, ok Pero quiero que te des cuenta De algo Dime una cosa Este señor Que está aquí ¿No es el que aparece aquí? ¿Lo ves o no lo ves? Ah ¿Y este que aparece aquí? ¿No es este? Sí, no es cierto ¿Y qué pasa si este Yo lo paso a dividir? Si yo lo paso a dividir Voy a obtener esto Y este que aparece aquí Si tú te das cuenta Es justamente Este señor Este que está aquí Mira Ese es el que aparece aquí Ah O sea que esto Se reduce A lo que está aquí Ok Esto repito Esto lo estoy obteniendo A partir de aquí Simplemente Lo he pasado a dividir Y me doy cuenta Que tengo esta de aquí Esta división Y está siendo multiplicada Por este Por esa razón Obtengo esto de aquí Ah ok Y ahora profe Ahora Voy a deshacer Todo lo que hice Este de aquí Es 2 Y este es 2 Y esto tú lo conoces ¿Por qué? Porque esto es una diferencia De cuadrados ¿Quién me queda? El primero al cuadrado Menos el segundo Al cuadrado Pero 3 al cuadrado Es 9, ¿cierto? Aquí está mi respuesta Eso es lo que yo tenía Que hacer Y efectivamente Corresponde El tema De racionalización ¿Si se logró entender? Perfecto Continuemos Vayamos con uno más Problema 9 Problema 9 Me están dando Toda esta expresión Me dicen que W es igual a 2 más i Más 1 más i al cuadrado Más 1 más i al cubo Esto continúa Hasta llegar a 1 más i elevado a 15 Me dicen también Que z menos 230i Es igual a W más La raíz cuadrada De W más B por i O W por i En base a eso Me piden z raña Menos z ¿Qué cosa es esto? Profes Aquí estamos trabajando Jóvenes con números Imaginarios Eso es lo que te están dando En los números Imaginarios Esta i Se conoce Como la unidad Imaginaria Y tiene Algunas propiedades ¿Qué propiedades? Este i Es el que colocan Como raíz de menos 1 Este i Tiene la propiedad De que El elevado al cuadrado Te da menos 1 Por eso son números Imaginarios Números Irreales ¿Ok? Números irreales ¿Qué número? Imagínate ¿Qué número elevado al cuadrado Te da menos 1? Por eso se conoce Como una unidad Imaginaria ¿Y qué voy a hacer aquí? Para poder resolver esto Bueno, tú necesitas conocer Tu teoría de los números Imaginarios Si no conoces la teoría De los números Imaginarios Obviamente no vas a poder Hacer esto de aquí Primero En los números Imaginarios Así como tú El conjunto De los números Naturales Lo representas así El conjunto El conjunto De los enteros Lo representas Así El conjunto De los irracionales Lo representas Así El conjunto En este caso De los racionales Lo representas Así Bueno, resulta que Los complejos O también llamados Imaginarios Se representan Así ¿Ok? Por eso estoy colocándote Esa simbología Y aquí En los números Complejos También se cumple La fórmula De la progresión Geométrica De los números Reales Porque esta es La fórmula De la progresión Geométrica De los números Reales Y en los números Complejos También tienes que Conocer Algún Par de propiedades Tu propiedad En este caso La que yo voy a utilizar Es esta Aparte de esta Que estoy mencionando Aquí Voy a utilizar Esta propiedad De aquí Muy bien Pero este Z Es un número Complejo Y date cuenta Que la suma Para que yo pueda Aplicar esto De aquí Tiene que empezar En 1 Y aquí Empieza en 2 Pero no hay Ningún problema Para empezar Debes de notar Que aquí está Z Z al cuadrado Z al cubo Llega hasta Z a la n Míralo Z al cuadrado Z al cubo Z a la 15 Ese vendría A ser mi Z a la n Pero aquí no Aparece z Pero no hay Problema Porque esto Yo lo puedo Escribir como 1 Más 1 Más I Y ahí Aparece El z Y aquí Seguiría 1 Más I Al cuadrado Se dan cuenta 1 Más I Al cuadrado Y esto Va a Continuar Hasta llegar A dónde Bueno Hasta llegar A 1 Más I Elevado A la 15 Como tú Puedes apreciar Y ya tiene la forma Porque este Z Elevado a la 1 Z Elevado al cuadrado Llega hasta 7 a la 15 Y empieza en 1 Tal y como me pide La propiedad O sea que yo puedo Aplicar esto Sin ningún problema Y ya vas a ver Cómo voy a utilizar Esto de aquí Ahí lo tienes Aplicas tu propiedad Simplemente Estoy reemplazando ¿Verdad? Aquí el n ¿Cuánto vale? Según lo que tengo n vale 15 Perfecto Esto de aquí Es 16 Aquí en la parte Inferior Me queda solamente I Y ahora ¿Qué voy a hacer? Bueno Voy a analizar este Puedo analizar Ese de ahí Esto Yo lo puedo expresar Como 1 más I Elevado al cuadrado Elevado a la 8 ¿Por qué? Por la potencia de potencia ¿Recuerdas? Estos dos que están acá Se multiplican Pero 1 más I al cuadrado Aquí yo lo tengo Vale 2I O sea que aquí Puedo reemplazar Ahí lo tenemos Y ahora Bueno Ahora tengo que aplicar También mi propiedad ¿Qué nos dice la propiedad? ¿Recuerdas? Si tú tienes A multiplicado por B Elevado a la n ¿Qué cosa es esto? A Elevado a la n Por B Elevado a la n Se distribuye Este 8 Se convierte en potencia de 2 Y también en potencia de I Listo Aquí lo tenemos ¿Cuánto es I a la octava? Para eso Recuerda Que yo te mencioné Que I Elevado al cuadrado Es igual a menos 1 Entonces I Elevado a la cuarta Es lo mismo Es decir Menos 1 Elevado al cuadrado ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estoy elevando El cuadrado aquí Elevo al cuadrado ahí Elevo al cuadrado acá Y me sale Que I a la cuarta Es menos 1 al cuadrado O sea que I a la cuarta Vale 1 Mira ¿Qué comportamiento Tan extraño Tienen los números Imaginarios? Pero han ayudado A resolver muchos problemas De la física Así que ya sé Que esto vale menos 1 O perdón Esto vale 1 Por lo tanto Aquí me quedaría 2 a la octava Menos 1 ¿Y 2 a la octava ¿Cuánto es? 256 Genial Bueno Aquí lo que te acababa De explicar Me queda Menos 1 a la octava Así que acá solamente queda 255 ¿Verdad? Porque menos 1 a la octava Es 1 256 por 1 Sigue siendo 256 Menos el 1 que tengo aquí Me da 255 ¿Y este? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para dividir entre I? Fácil Multiplico Por I abajo Y multiplico Por I arriba Aquí me queda I por I Eso es I cuadrado ¿Qué te dije yo? I elevado al cuadrado En los imaginarios Es igual a menos 1 O sea que aquí abajo Me queda menos 1 Y en la parte de arriba 255I Entre menos 1 ¿Cuánto me da? Menos 255I Ya tengo W Pero a mí no me piden W Lo que a mí me piden Es encontrar esto ¿Qué hago? Lo reemplazo aquí Para poder encontrar Z Muy bien Ahí lo estoy reemplazando En lugar de colocar W Coloco esto Tanto aquí como aquí Pero aquí ¿Qué me queda? I por I Es I al cuadrado Pero I al cuadrado Te dije que vale menos 1 O sea que aquí me queda Menos 1 por menos 255 Eso significa que me va a quedar 255 positivo Aquí Más este 1 A 256 ¿Se dan cuenta? Listo Y acá profe ¿Qué pasó? Ah simplemente estoy reemplazando Pues joven Aquí teníamos Menos 230I Porque ya lo tenía esta parte de aquí Igual a esto Al reemplazarlo aquí Este menos 230 Pasa positivo Te quedaría 255I Negativo Más este 230I positivo ¿Cuánto te queda? Menos 25I Y acá ya te expliqué De dónde sale esto ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 256? Ah Ese es conocido Eso es 16 Ya tengo Z Pero tampoco me piden encontrar Z Esto es lo que me piden ¿Y qué cosa es esta raya? A eso se le conoce como El conjugado En los números imaginarios Nosotros hablamos de Conjugado Los números imaginarios Generalmente Tienen esta forma A más B por I Y cuando te piden el conjugado Lo que te piden es esto ¿Y quién es el conjugado? Es la misma expresión Con signo cambiado O sea A menos B por I ¿Te acuerdas cuando tú tenías esto? Y tú decías Ah Es fácil ¿Cómo lo hago? Multiplica por el conjugado ¿Te acuerdas que decías eso? ¿Y quién era el conjugado? El conjugado resultaba ser La misma expresión ¿Correcto? Bueno aquí es 3 El conjugado resultaba ser La misma expresión Voy a ponerlo bien El conjugado Resultaba ser La misma expresión Pero con signo contrario Aquí es la misma idea Es la misma idea Y date cuenta Que lo único que cambia de signo Es la parte imaginaria Si es positivo Pasa negativo Si la parte imaginaria Es positiva Pasa negativo Este número real No cambia de signo O sea que el conjugado De este Z Vendría a ser Menos 25 Y menos 16 ¿Por qué? Porque eso de ahí Sería el conjugado Y ahora lo voy a Simplemente reemplazar Para encontrarlo De manera directa Me piden El conjugado Menos Z ¿Quién es este conjugado? Ya te lo expliqué Listo Ahí está Este es el conjugado Ok A ver Bueno Vamos a ver Ok Vamos a ver aquí Para que No hayan dudas Entonces Z Menos Z Vendría a ser El conjugado de Z Aquí está Vendría a ser En este caso Lo voy a escribir así Bien Para poderle dar la forma Menos 25i Aquí está Su conjugado Perfecto Es lo mismo ¿Verdad? Menos el Z Que es 16 Menos 25i Para que se entienda Por si acaso ¿Quién es este conjugado? Ya te lo expliqué 16 Y cambia La parte imaginaria ¿Quién es la parte imaginaria? El que está acompañado Por el i Aplicas distribución Muy bien Ahí lo tienes ¿Cuánto te va a dar eso? Simplemente A ver Vamos a ver Aquí no sé si de repente Me habré confundido En algún cálculo Esto de aquí Lo tenemos con él Es lo mismo aquí Ok Es que aquí teníamos Un negativo Pues no Este negativo Es el que se hace positivo Bien Ahí estaba mi error En lo que escribí de azul Y cuando nosotros Ejecutamos aquí Esta operación Te das cuenta Que el 16 Se va a anular Y este 25 Con el que está aquí Nos va a quedar 50i Ok De esa manera Jóvenes Es que nosotros Tenemos que Encontrar El conjugado Entonces por favor Recuerde Cuando tú trabajas Con números imaginarios Todos los números imaginarios Tienen esta forma A Más b por i Todos tus números imaginarios El i Es lo que se conoce Como la unidad imaginaria Este i Por sí solo Es la raíz cuadrada De menos uno Tiene otra propiedad Que i elevado al cuadrado Es menos uno Aparte Si te hablan a ti Del conjugado Lo que tienes que hacer Es esto Le vas a cambiar De signo A la parte imaginaria Como en este caso La parte imaginaria Tiene signo negativo Ese es el que va a cambiar De signo Por eso es que en este caso El conjugado de z Vendría a ser Simplemente 25i Más 16 Ok Por esta razón Que te estoy comentando Y el resto Ya es simplemente Cuestión de ejecutar ¿Verdad? Menos por menos Eso es más Más por más Es menos Te das cuenta Que esto de aquí Se cancela Y ahí te queda El 50i Que estoy colocando Aquí A ver Vamos a ver Con ustedes Ajá Efectivamente Tatiana Efectivamente 50i Es correcto Si está claro ¿Cierto? Listo Muy bien A ver Completemos el problema Número 10 Y ya con esto Podemos dar nosotros Concluida la clase Por lo menos El día de hoy Me dan un dato Este polinomio Dicen que es divisible Por este polinomio En polinomios Cuando te hablan De divisibilidad Y todo lo demás La teoría Se asemeja mucho A los números reales ¿Cuándo dices tú Que este número M Bien Voy a colocarlo aquí A ver ¿Cuándo dices tú Que este número Eso es lo que te está diciendo? Perfecto Y ahora tengo Y ahora tengo estos datos ¿Qué puedo hacer aquí? Lo siguiente Primero Voy a completar Este polinomio Lo voy a completar Y lo voy a ordenar De mayor grado A menor grado Como te das cuenta Aparece x a la cuarta He completado He completado 0x al cubo El término cuadrático Está aquí He completado el 0x Y el término independiente Está ahí Lo estoy ordenando De mayor a menor Y aquí El divisor Que yo tengo Lo voy a expander ¿Cómo lo expando? Pues hay que ejecutar Aquí la La multiplicación ¿Cierto? Este x al cuadrado Multiplica el x También multiplica Al menos 3 Este menos 4 Multiplica el x También multiplica Al menos 3 Entonces Cuando tú ejecutes Lo que debes Los cálculos Que debes hacer aquí Vas a llegar A esta expresión Eso yo no lo voy a hacer ¿Por qué no es complicado? Pues no Y ahora ¿Qué hago? Lo que me están indicando Este polinomio Es divisible por este Lo cual significa Que si yo divido Este polinomio Entre el que está aquí Lo que voy a obtener Es que el residuo Es cero Entonces vamos a dividirlo ¿Cómo se divide? Yo te expliqué En la clase anterior ¿Recuerdas? ¿Qué te dije? Este señor Que está aquí Se divide Entre el primero Que aparece aquí X a la cuarta Entre x al cubo ¿Cuánto me da? X ¿Verdad? Me da x Y ahora ¿Qué se hace? Bueno Hay que multiplicarlo Este x Multiplica a todos Al de aquí Al de aquí Al de aquí Y al de aquí X por x al cubo Me da x a la cuarta ¿Cómo lo escribo aquí? Con signo cambiado ¿Verdad? Eso se explicó X por Menos 3x al cuadrado ¿Cuánto me da? Menos 3x al cubo ¿Cómo lo escribo aquí? Con signo contrario Más 3x al cubo Y el proceso Continúa 1 a 1 Ahí lo tenemos ¿Y qué hay que hacer ahora? Bueno Ejecutar esto ¿Cierto? Yo ejecuto aquí Aquí lo puedo sumar Como te das cuenta Me da 3x al cubo Sumo esto Sumo esto Este menos Multiplica aquí Multiplica acá ¿Cuánto me quedaría? Menos a menos 1 Menos 1 más 4 Me da 3 Y el a queda negativo Ahí lo tienes ¿Ok? Ejecuto la suma aquí Y este tengo que bajar Naturalmente Es exactamente lo mismo Que nosotros hacemos Cuando dividimos Y ahora ¿Qué hago? Este señor Que está aquí Lo divido Entre este Que aparece aquí 3x al cubo Entre x al cubo Me genera Como respuesta 3 positivo ¿Qué hace este 3? Multiplica a él A él A él Y a él 3 por x al cubo Me da 3x al cubo Lo pongo aquí Con signo cambiado ¿Te das cuenta? Luego Más por menos Eso es menos Aquí yo voy a escribir más 3 por 3x al cuadrado Me va a dar 9x al cuadrado Más por menos Me da menos Aquí escribo el signo más Todo contrario 3 por 4x Me va a dar 12x Y acá Más por más Eso es más Aquí escribo menos 3 por 12 Eso es 36 Y ahí ya tengo Algo para ejecutar ¿Se dan cuenta? Esto de aquí se anula Sumo Me quedaría 3 más 9 Eso va a ser 12 Menos a Por x al cuadrado Esto se anula Y aquí me quedaría Ab menos 36 Perfecto Pero como me decían Que este polinomio Es divisible Por el que está aquí Ya sabemos Que eso significa Que el residuo es 0 Y si el residuo es 0 Quiere decir entonces Que este señor Tiene que ser 0 Y este señor Que está aquí Tiene que ser 0 No le queda de otra Para que toda esta suma Se haga efectivamente 0 Ok Aquí lo tenemos Y resolver este sistema No es difícil Pues verdad A partir de aquí Rápidamente vas a obtener Que a vale 12 Y también vas a obtener Que b vale 3 Esto es inmediato Pero no me piden a b Lo que me piden es a menos b ¿Quién sería nuestra respuesta? Simplemente 9 Y de esa manera Nosotros estaríamos ya Concluyendo Con la resolución De este problema Efectivamente Muy bien Elías Perfecto Así es Tal y como lo acabas De mencionar Ya estamos ahí Bien jóvenes Si está todo claro Hasta aquí ¿Verdad? Muy bien Perfecto Perfecto Muchachos Bien chicos Entonces Eso ha sido todo Por el día de hoy Espero que La clase haya sido De su agrado Que hayan entendido Por lo menos La mayor parte De lo que he tratado De explicar Cualquier cosa No se olviden Se está haciendo La grabación del video Ya luego Van a compartir Con ustedes La grabación De la clase Y también El material La diapositiva Ya también Estarán compartiendo En breve Bueno chicos Se cuidan Eso ha sido todo Con respecto A mi parte El día de hoy Cualquier cosa Ya nos estamos Viendo la semana Que viene Cuídense jóvenes Espero que pasen Una bonita tarde Y una bonita noche Chao Elías Muchas gracias Igualmente Hasta luego Gracias por ver el video